Por si se ve que cae feo, es un día que si ¿A dónde vamos? ¿A la montaña? Ah, por el helicóptero, vamos a destrozar a la serie ¡No! ¡Hay dos tanques! Hay dos tanques, ¿qué onda? Sí, no, no te acerques, no, 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 ni al agua No, porque en el agua no podemos revivir Tengo miedo, ¿por qué no? Mira, ven, atrás de las piedras ¡No! Hey, con la gente, ¿qué es Monster Gaming? Y estamos en un nuevo video más en el canal Y el video de hoy les voy a traer un gameplay bastante curioso Porque el otro de mis compitados en esta mine Estaba jugando Call of Duty Mobile en directo Pero él estaba en emulador Después llegó mi compita Circael, también en emulador Después llegó mi compita Makitazo, también en emulador Y al último llegué yo, pero en celular Y entonces, no sé si lo sepan, pero por ejemplo Si alguien de tu squad con que una sola persona esté en emulador Es más probabilidad que te emparejen con gente que está en emulador Y en este caso, toda la gente se preguntaba ¿Y qué va a pasar con Monster? Si todos los equipos que están con él son de emulador Entonces va a tener una partida con pura gente de emulador Y de hecho, este emulador que están utilizando Es el emulador oficial que se llama Game Loop Con este no te manean, es el emulador oficial de Tencent Y funciona bastante bien Pero bueno gente, si quieren saber cómo terminó esto Quédense viendo la partida Y también si les gustó este video Dejad su bonito like, suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan más gameplays Y con ese apoyo voy a estar viendo Si quieren ver más gameplays de Call of Duty Mobile en este canal Dicho eso, continuamos con el video Dice mostrar en la sala Güey, me encanta que ustedes están sacando sus pinches acá Se están sacando la riata casi casi Y dos en el fondo como de What? ¿Qué es eso? Vamos a pasar atrás de ti Entonces al final terminas Pagando más por menos Ya no hay los tanques, los ha quitado Si, 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 todavía cae Todavía cae y en ese rato me dieron una Pugida con eso Snipe us Y le picabas con un botón Y le sacaba toda la basura ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Estoy aquí con nosotros Dije yo, ¿Qué? ¿Qué pasó? Tantito por la zona y fue de ato Sí, tantito Estabas como a 10 kilómetros a la madre again Que caigan chicos desde arriba y vayan al techo Yo hoy caigo por abajo Están en la casa, en la casa creo No, aquí hay uno conmigo No, la fuente que a esa distancia no te va a funcionar Sí, ¿para qué recogí a estos cerros? Mejor voy cerca Ya Mira yo vengo por maquitazo y lo más me vale pita Adiós Hay otro voy atrás de mí pero lo dejé Hay un invisible Ay no Ahí está Ayuda amigos Tengo la etiqueta de Maki A Fennec A Fennec Caer, caer, caer Cadera eh, cadera eh Es en la puerta, es en la puerta aquí conmigo Hijo de la, ala me está viendo Eso El pelón de brazo es más salvado Que anda con dos en güey Siento que dos en que está desde lejitos güey Ay dios, ahí está muy buena Eso Kael, a la vistia güey Que dos en te cura, que dos en te cura Echa humo Dos en Kael te mamaste güey Te dio mucha batalla el maldito eh Uf, está atrás de la casa, atrás de la casa Primero raneamos a Maki y luego me cuyo Uf, te mamaste Lola Ya, mi vida valió la pena Con esa revivición La Fennec está muy buena cadera ¿Quién trae la Fennec, Kael? Y otro Lola Se caen a dominar Kael es un crack Y se hace el modesto eh Ahí como lo ven No, ven, soy malo Solo que ahora Este, fue suerte Claro Yo, por la habilidad Kael, dijiste en el stream Que ya estaba retirado de este juego Es que fue muy tóxico Pueden agritarte por lo que sea Ahí esta segunda partida Con Este, con random Si te dices Fuck you a la verga No sé Fuck you a la verga 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 Fierro Era tejano el compa Ándale Un pocho Fuck you a la verga Fuck you a la verga Homie Acá hay gente Les cae un helicóptero eh Les cae un helicóptero Quieren, quieren Aerotransportador No sé si lo viste pasar Kael Pero por ahí estaba Uy, me va a matar A ver Muerto Vámonos Estamos dijísimos eh Se caen Vámonos Pero espérate Se va a cerrar En la orilla Si se cierra en el agua Va a hacer un cagadero Ajá Pues me atides el micrófono Y ya Para que nadie te guste Está muy lejos la zona Chequen la zona Cómo está Sí, yo nunca activo El micrófono Ni loud y nada Con el random Porque Luego hay niños gritando Mamás gritando Gente social Igual Igual yo lo digo Por lo que te pasó a ti Es que hay gente muy tryhard Y luego te insultan Porque quieren que uno juegue bien Y es como que Para qué voy a Para qué voy a jugar Para qué voy a meter plata A un juego en el que hay gente así Mejor me voy al micro Y estoy tranquilo Posteriormente con mi familia Pues Mi casita Que se yo Ya Bueno si estuvo cagado Pero pues igual Pues ya Te alejas y ya Sí, eso sí Ahora estamos más tranquis Creo Son enemigos Ya Ya, ya, ya 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 No salieron tres personas De la tierra también Sí Están acá al ladito Nosotros queriendo Nosotros queriendo volar Y salió Aquí el deslizador El deslizador Ya Güeyo Ya Ya Hice la limpieza aquí Literal Vámonos de aquí Vamos a tener Güey Todas mis kills de la partida Las hice ahí casi Ay Dios No, no veo curitas No es Kale El que sigue ahí No Y justo yo Yo Voy caminando Ya eran todos No, todavía más ¿Se te destruyó? Chale Aquí hay gente Aquí hay gente De fútbol La verdad que es muy feo Cuando te quiere subir Y se destruye Es la peor sensación De la vida Que no ¿Maki tienes curitas? Bueno, sí Pero espérate Miren Cuiden ahí arriba Las plataformas Siempre 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 Haber puercas ahí No son curitas Son adrenalinas Perro Ay papá Curita Curita Mejor en el oro Pero si se ve Que cae feo O sea que sí ¿A dónde vamos? ¿A la montaña? A por el helicóptero Vamos a destrozar No Hay dos tanques Hay dos tanques ¿Qué onda? Sí No, no te acerques No, no, no Ni al agua No, porque en el agua No podemos revivir Tengo miedo Mira, ven Atrás de las piedras Dos tanques No, güey Eso es otro novia Maté al del tanque Maté al del tanque Pero son dos tanques Ahora es mío el tanque Ahora eres mío tanque Me encanta Dos tanques En coro No, no Mataron por atrás Del helicóptero Pagará caro Su insolencia Mori Están dos campeando ahí No, y eso trae Un skin de tryhard Muere helicóptero Se cae, se cae Uy Vas a caer helicóptero De cagada No, creo que ya lo soltó Creo que ya lo soltó Se aventó Sí, se aventó Voy yendo, voy yendo Me iban a dos Ah, no Sigue el helicóptero En llamas Qué huevos De ese hombre, güey Oh Murió Ya se murió Todavía quedan ¿Cuántos quedan? ¿20 personas? Me están dando por atrás Sí, sí, sí ¿Cómo pueden quedar 20 personas En un círculo tan pequeño? No tengo idea Pero me están dando por atrás Oye, oye Casi me violan ¿Quién es? Aspita Retámpanos Se le mató Se le mató Aquí, mátalo, mátalo Recojan su Dogtack Como se llame esa hueá ¿Y alguien atrás de mí? Sí, dogtack Listo Finche japonés Te reveo rápido Porque se me acaba el tiempo De reanimación Dale, dale, dale Amigos, esta partida pinta bien Oh, ¿qué fue eso? ¿Hay alguien allá? Sí, David Los Lo logramos ¿Todo aquí un equipo? O sea, en random Seguramente sean random Sí Yo creo que están Dos Ya, ya, ya A ganar Dos revistas Para caer y ganar Bien Win 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 Estuvo frenético ese final Y con los dos tanques El helicóptero No, yo pensé que O sea, yo ya me veía Bombardeadísimo hasta el culo Ya vamos a morir aquí Adiós Si con un tanque nos hace sufrir Es que caí encima del tanque Y lo saqué a patadas Literal Porque un tanque No se salva Estando tu melee Literal